Música Hola nuevamente amigos de Youtube Que bueno que andan por aquí Corranle por su acordeón que la clase va A comenzar Y pues volviendo al tema Del acompañamiento con bajeos Me he dado la tarea De estar investigando como es que tocan Los acordeonistas Que acompañan Y pues ahí lo he estado estudiando Una cosa que me encontré Es que algunas personas están Enseñando en internet Que el acompañamiento Por ejemplo Suponiendo que este es un acordeón de sol El acompañamiento Aquí va, este es primario El bajo primario Y el acorde En sol Pero el secundario Está hacia afuera Si Hay quienes están enseñando Me he encontrado unos videos por ahí Están enseñando No es que toquen Están enseñando Que el acompañamiento es así Este de acá No es re En los bajos del tono de sol Es sol Y re Primario Secundario Acorde de sol Acorde de re Que es la segunda Entonces nosotros Normalmente para tocar Tendremos que hacer este movimiento En tiempo de polka Más o menos Si Porque tenemos este bajo Hacia afuera El secundario Está hacia afuera No está enfrente Este es un mi mayor Este es un mi mayor Nada que ver Con sol Re Sol Re Este es un mi Fíjense como se escucha No Para nada Se escucha bien Eso no es Es O si le damos hacia afuera Aquí lo tenemos completo Si Este es un re Y acá está otra vez re Cuando damos segunda de do Que es sol Aquí si tenemos el El acorde El bajo Primario Secundario Y acorde Todos hacia afuera Aquí está Sol Hacia afuera Así es como se debe de escuchar Cuando estamos tocando Está un poco difícil de tocar Porque tenemos que hacer un movimiento Hacia afuera Hacia afuera Para que se escuche El bajo secundario De sol Aquí tenemos sol Hacia adentro Y bajo secundario Hacia afuera Si Si tocamos un valsecito Pues aquí Con un valse O con una redobita Aprendemos a mover los dedos En 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 el acompañamiento Aquí Este sería Y hacia afuera Si lo tenemos enfrente El re Si está enfrente El secundario De re Primario Y secundario Acorde Y aquí estamos en un re Y aquí estamos en un re mayor Primario Secundario Primario Secundario Lo mismo que sol Acá lo tenemos más abajo Eso es Eso es el acorde correcto Pero como tenemos un secundario arriba Podemos tocar así Tocamos en el tono Suponiendo que es sol mayor El acordeón Aquí ya tenemos un do Aquí Tocamos hacia adentro Esto es do Y la segunda Completa Tercera La tercera está por acá Esto sería un fa Y aquí mismo está do Hacia afuera Sol Hacia afuera Y do Bien Entonces Retomando Otra vez Aquí está equivocado Este movimiento Los que lo estén aprendiendo Borrenlo Porque no es así Ese para adentro No es este de enfrente Pues está complicadito Pero así es como se debe de escuchar Y de otra manera Si no se la quieren complicar Con el movimiento hacia afuera Pues nada más Un solo bajo No se escucha bien Pero Y para afuera Como toca la mayoría De los acordeonistas que he visto Nada más tocan un bajo No tocan el secundario ¿Por qué? Porque como el Hacia adentro El secundario de sol Está complicado Pues prefieren nada más Tocar un solo bajo Y tocan así Por eso es que les digo Que yo Cuando traté de Aprender Como no me Supieron explicar Que aquí estaba Al revés Esto Esto no me lo mencionaron Yo lo descubrí Después Pues dije No En realidad No me interesa mucho Aprender con bajeo ¿Por qué? Porque lo vamos a tocar A la mitad O sea Medio bajeo No En realidad No sirve de nada Si no tocas Este movimiento Así No se oye bien Que sí que lo acompañas Pero está mutilado Ese acompañamiento No es lo mismo Que si acompañaras acá en do Y aquí también Pero aquí tenemos Este movimiento Bueno amigos Espero que esto les sirva Y que aclaren Que no se toca De esta manera Ahí estás Tergiversando Uno de los bajos El bajo secundario Es re No es mi No es mi mayor Bien Pues aclarado Este punto Continuamos adelante Espero que les sirva Y nos vemos En el próximo video